Novena a la Virgen de Guadalupe, día 5 Es muy necesario que tú, personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. ¿Qué tal, queridos hermanos de nuestra comunidad de Guadalupe? Hoy estamos reflexionando hacia las fiestas de Nuestra Señora, de la Virgen de Guadalupe. Y hemos ido reflexionando algunas frases del Nicomapoa. Hoy me toca reflexionar acerca de nuestro compromiso. Por eso, es muy necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. La Virgen María, estas palabras se las refiere a San Juan Diego. Pero estas mismas palabras también pueden resonar en nuestro corazón, porque ella misma nos la dirige. Nos invita a comprometernos, a ayudar a interceder. Así como ella es la gran medianera y intercesora ante su Hijo, por nosotros los pecadores, también nosotros comprometernos a la misión, a la evangelización. Ella nos invita a construirle una casa. Ella nos invita también a construir una casa en nuestro corazón, para ese encuentro con su Hijo. Para que su Hijo pueda obrar en nuestra vida y pueda llevar la salvación a todos los que nos rodean. La salvación que desea nuestro Señor es la plenitud de nuestra vida. Dejar nuestra vida pasada, dejar el pecado atrás y vivir ahora en adelante la gracia. Vivir en la vida, dejar la muerte, pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. La Virgen María, a donde va, lleva a su Hijo. Ella misma, en la tilma de San Juan Diego, viene embarazada, viene cargando a su Hijo. Y también nos invita a nosotros a llevar a su Hijo a los demás. A comprometernos, a hacer testimonios vivos de su gracia, de su paz, de su amor. Espero que en este caminar hacia la fiesta podamos prepararnos y llegar listos para el gran festejo, para ese encuentro, para la vida, para la gracia, para el amor. Que el Señor los siga bendiciendo a todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, vengo a esta, tu casita sagrada, para implorar tu amor, compasión, auxilio y defensa. Amén. Me uno a todos los moradores de esta tierra, que te invocan y en ti confían. Vengo animado por tus palabras de aliento y esperanza. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Madre mía, sé que estoy en tu regazo, me fortalezco bajo tu amparo, ante tu presencia amorosa, nada me inquieta ni me aflige, pues tu intercesión, me alcanza todas las gracias y bendiciones de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santísima de Guadalupe, ten compasión del pueblo que lleva tu nombre. Madre Santísima de Guadalupe, ten compasión del pueblo que lleva tu nombre.